Te escribo versos y poemas Lo más bonito para ti Porque eres más que una princesa Porque no sé si piensas lo mismo de mí Fuego me quemaba No supieras que no me querías, no lloraba más No supieras que no me querías, no sufriría más No supieras que no me querías, no molestaba más No supieras que no me querías, te dejaba más No supieras que no me querías, no humo Esa gitana que estaba bailando Era la que me estaba enamorando Cuando la miro ya se contonea Se suelta el pelo pa' que yo la vea Anda y dime, dime si me ama Anda y dime y anda a la verdad Baby, pero me quemé Supiera que no me querías, no lloraba más Supiera que no me querías, no sufriría más Supiera que no me querías, no molestaba más Supiera que no me querías, te dejaba un pa' Baila, baila, baila Baila, baila, baila